Llegó el día, llegó el día después de 15 años más o menos de vivir allí en el asentamiento. Ahí está, sin dudas unas preciosas viviendas, va a cambiar la vida de ustedes. Sí, sí, a partir de hoy ya es un cambio rotundo que vamos a tener. Ya creo, yo ya me vengo hoy, yo no lo voy a esperar, no voy a estar un día más allá, así que ya desde ayer estaba derrumbando un poco y dejamos una pieza acondicionada como para pasar la noche. Muchas emociones en esta nueva vida. Sí, sí, se ha cambiado, ha cambiado la vida de nosotros, ha cambiado. Y para bien no, ya creo que ya de tantas malas tocaba alguna buena. Ya era hora. ¿Qué esperan de la nueva casa? ¿Ya la estuviste viviendo, recorriendo? Si yo te cuento que soy la primera que ve, no me va a creer que cuando vengo en diciembre a traer a mi hermano que venía a la casa de una amiga, soy la primera que se entera casualmente de que se habían empezado a separar los terrenos de la vivienda. Después le comento a mi vecino, vos sabés que están... No, dice Cris y no nadie nos ha avisado nada. Sí, son las viviendas de nosotros, le dije. Y bueno, después nos enteramos, empezamos a ver todos los procesos. Vimos cuando se hizo la platea, cuando se puso el bloque, cuando se puso el caño, todo, 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 porque veníamos y la empresa nos dejaba, nos permitía venir a conocer, dejar, mirar, todo. Ahora yo hace dos semanas no entro, tres más o menos que no entro acá. Fueron 15 años y varios anuncios. Durante muchos periodos se quisieron construir las viviendas. Hoy es una realidad que no se las quita nadie. Fueron muchos anuncios, sí, que sí, que no, que se firma, que no se firma, qué era, qué no era y bueno, y fue un día, tenía que hacer, ¿no? Ya estaba todo firmado, ya se sabía cuál era el convenio, ya estaba todo, era ya solamente empezar la construcción, ¿no? Después estuvo el año que estuvo el COVID, que también se trancó un poco, pero después en el 2021 arrancaron Viento y Popa, un año y medio, y un año y medio no se pasó ni un día la empresa, la verdad que unos genios, siempre con nosotros buena onda, veníamos, el capataz, todo, nos dejaban entrar y la calidad de la vivienda, ¿no? Este también. Así que está, vos está, está muy buena la calidad. Sí, los techos tienen dos techos, si no me equivoco, que fue lo que vi, que yo decía, mi casa tiene dos techos y nadie me creía y un día le dije a Capataz, mi casa tiene dos techos, ¿no? Y me dijo, sí, tu casa tiene dos techos, me dijo. Y bueno, está ahí, yo creo que vamos a estar más que seguros ahora y tranquilos.